Música Bien hermanos, buenas noches Buenas noches Buenas noches Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a este encuentro con el Señor Esta solemne Eucaristía Que doble motivo por el que celebrarla Celebramos el día de hoy la dedicación a la Basílica de Letrán Que es la Basílica de Letrán Es la sede apostólica del Papa Es la principal basílica de cuatro que hay Está la Basílica de San Pedro Que es la que todos nosotros conocemos Está la Basílica Santa María Y está la de San Pablo Extramuro Y como ya le dije al principio La Basílica San Juan de Letrán Que es la basílica dedicada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo También es dedicada a San Juan De manera especial Es la sede apostólica Es el palacio pontificio Pudiéramos decir Y Es la madre De toda la iglesia Entonces Ordinariamente Conocemos Conocemos La Basílica de San Pedro Que es realmente donde el Padapá Por ejemplo Hace todas las audiencias Y lo que más se conoce Así Algunos Algunas actividades Importantísimas desde allí Sin embargo Esta Basílica Que a lo mejor No tiene tanto renombre Así en la Popularidad Es la principal Y todo esto tiene una historia Todo esto tiene una historia Que se remonta Hacia el año 324 Cuando un 9 de noviembre Fue dedicada Como la principal Basílica Como la sede apostólica Del pontífice romano Hoy también El gran motivo Y por el que Todos nosotros Estamos aquí Es porque Recibimos Con alegría A un nuevo párroco Que viene A dar la vida Por nosotros En esta jurisdicción En esta parroquia Nosotros Con inmensa alegría Le recibimos A la vez que también Agradecemos Estos cinco años De servicio Del reverendo Padre Dorian Grullón Morales Que a partir de mañana También inicia Una nueva misión En otra parroquia De igual manera Pedimos a ese buen Dios Que le acompañe En su nueva misión Igual Al padre Nazario Hernández Sierra Que a partir de hoy Queda Posesionado Como el nuevo párroco De esta parroquia San Juan Eudes Nosotros Nos alegramos Inmensamente Y con eso Entonces Nos disponemos A celebrar Esta gran fiesta Que será presidida Por su excelencia Reverendísima Monseñor Francisco Osoria Arzobispo Metropolitano Del arquidiócesis De Santo Domingo Puestos todos de pies Cantando con el coro Y recibimos con alegría A nuestros celebrantes Y sus acompañantes Venimos hoy a tu altar A cantarte Señor Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Tú eres la alegría De nuestro corazón Tú hiciste los cielos Los llenas de estrellas De luz y calor Tú pintaste la aurora Y hiciste las nubes Las puestas del sol Venimos hoy a cantarte Venimos hoy a faltar A cantarte Señor Pues tú eres la alegría Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Tú creaste la risa Tú creaste la risa La paz y la risa La paz y la risa La felicidad Tú creaste la risa Tú eres la alegría Nos da tu belleza Tu eterna amistad Tu eterna amistad Venimos hoy a cantar A cantarte Señor Y tú eres la alegría En nuestro corazón Tú eres la alegría Tú eres la alegría En nuestro corazón En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz esté con ustedes Con tu Espíritu Buenas noches Queridos hermanos y hermanas Buenas noches Vamos a celebrar Esta Eucaristía Con varios motivos En la toma de posesión De un nuevo párroco Pues damos gracias a Dios Porque podemos instalar Un nuevo párroco Y eso conlleva también Gracias a Dios Por el trabajo del párroco que sale Agradecemos al Padre de Victoria Su tiempo Sus años de servicio aquí En esta comunidad parroquial De San Juan Eude Y hoy Le presentamos a esta comunidad Dos sacerdotes Que van a Asumir La tarea pastoral De esta parroquia Con una encomienda Muy precisa Que lo voy a decir después Diríamos Que no es que Que el trabajo Del Padre Doria Necesitó Dos padres Para que los Sustituyeran Es que le Al Padre Francis Le vamos a encomendar Una misión Especial Se lo voy a decir Después Pues Hoy Celebramos La Fiesta litúrgica De la dedicación De la basílica De Letrán Es La Una de la basílica De Roma De las Cuatro Basílica Grande Basílica Papales Esta es una La de Letrán Donde funciona La diócesis De Roma Ahí está El El vicario El que Representa El Papa En la Diócesis Ahí está Todas las Oficinas En la Basílica De Letrán Pues Damos Gracias a Dios Por esta Fiesta Que es Una Ocasión Para nosotros Reflexionar Y orar Por la Iglesia La Dedicación De una Iglesia Es Para que Nosotros Tomemos Conciencia De lo que Es La Iglesia Antes De celebrar Estos Sagrados Misterios Reconozcámonos Pecadores Ante Dios Pidamos Perdón Al Señor De todos Nuestros Pecados Y Decimos Con Sincero Arrepentimiento Yo Confieso Ante Dios Todopoderoso Y Ante Ustedes Hermanos Que He Pecado Mucho De Pensamiento Palabra Obra Y Omisión Por Mi Culpa Por Mi Culpa Por Mi Gran Culpa Por Eso Ruego A Santa María Siempre Virgen A Los Ángeles A Los Santos Y A Ustedes Hermanos Que Intercedan Por Mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga Misericordia De Nosotros Perdone Nuestros Pecados Y Nos Lleve A La Vida Eterna Amén Señor Señor Ven Señor Ven Tiedad Cristo Ven Tiedad Cristo Ven Tiedad Señor Ven Tiedad Señor de piedad, Señor, fiel. 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 Tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad. Derrama con abundancia sobre tu iglesia. La gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y para mí. Y es importante de formar parte del plan perfecto del Señor. Nos enfermamos de dar frutos. Que nos traen a la verdad. Para mí. ¿Para qué? Para hablarle de la gracia, de lo perfecto que es vivir en el Señor. Por eso, con mucha atención escuchamos esta primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del saguán del templo, manaba agua hacia Levante. El templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina. Bajarán hasta la estepa. Desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que huyan allí donde desemboque la corriente tendrán vida. Y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al correr de las acequias, alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada, al correr de las acequias, alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Altísimo consagra su morada. Al correr de las acequias, alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Veniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Al correr de las acequias, alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacó. Venido a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra, pone fin a la guerra, hasta el extremo del orbe. Al correr de las acequias, alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. En esta segunda lectura, San Pablo nos dice... Siempre hablamos de nuestro templo, que es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros y el templo tiene que estar bonito. Pero en esta segunda lectura, San Pablo viene y nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no debemos darle mal uso. Un cristiano no debe vestirse de cualquier forma. Un cristiano no puede actuar de cualquier forma. Un cristiano tiene que demostrar con su forma de ser y su forma de actuar que es cristiano, no diciendo soy cristiano, sino con tu forma. Porque una persona cristiana no debe hablar como quiera, sino como un hijo de Dios. Así que prestemos atención a esta segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento. Otro, levante el edificio. Mire cada uno como construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, pues es que es Jesucristo. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bien, este santo evangelio viene a sellar esta liturgia de la palabra. Y es que nos muestra la firmeza de Jesucristo, el celo por el templo. Hemos escuchado que el templo no es esta edificación, sino que somos tú y yo. Es nuestro corazón. Y Dios viene a recordar que en tu vida se ha formado una semilla. Una semilla que es la palabra de Dios. Y es que nosotros somos la representación de Jesucristo aquí en la iglesia y fuera de ella. Y es por esto que nosotros estamos llamados a con nuestra vida cambiar este mundo. A ser firme como Jesucristo. A decirle sí a la vida. A decirle que no al aborto. A decir que Dios ha existido siempre y está presente aquí en esta comunidad de San Juan Eudes. Hoy Dios se ha mostrado, se ha manifestado. Y es que te ha hablado directamente a ti al corazón. Y te ha revelado cuál es la misión para la que estás. Evangelizar. Se ha dicho desde la munición ambiental. ¿Cuál es la esencia de ser cristiano? ¿Cuál es la esencia que hoy debemos mostrar tú y yo? ¿Cuál es la esencia a la que estamos llamados nosotros a decirle al mundo que está allá afuera? Que no conoce de la vida. Que no conoce de Jesucristo. Sino que está enfocado en sí mismo. En una verdad que nos llevará más allá de su propio horizonte. Dios a través de este evangelio te viene a abrir la mente. Dios a través de este evangelio te viene a decir. ¿Cuál es la clave para ser un verdadero cristiano? Y mostrarte frente al demonio. Y decirle como Jesucristo le dijo a estos que estaban en la iglesia. Que a veces somos tú y yo. A veces nuestro accionar. Somos este mercader. Somos este que impide que la palabra de Dios llegue a aquellos que la están escuchando. Por eso te invito a ponerte de pies. Y después del canto escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. El pastor tiene una tarea fundamental en la parroquia. La tarea fundamental de evangelizar. De anunciar el evangelio. Por eso en este día. No habiendo diácono aquí. Es el párroco que va a proclamar el evangelio. Padre. Y esto es como un elemento de la toma de posesión. Queriendo decir. Queriendo expresar. Esa misión fundamental. Del párroco. De evangelizar. De proclamar el evangelio. Padre. Nazario recibe el evangelio de Cristo. Del cual fuiste constituido mensajero. Anuncia su mensaje. De salvación. Con deseo de enseñar. Y con toda paciencia. Por medio de la catequesis. Y de la homilía. Ayudando. A tus hermanos. A conformar. Su vida. Con la palabra de Dios. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. A los trabajadores. Amén. Adiós. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor esté con vosotros! ¡Y con tu espíritu! Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! Se acercaba la paspa de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas, les dijo, ¡Quitad esto de aquí! ¡No convertáis en un mercado la casa de mi padre! Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, ¡El celo de tu casa me devora! Entonces, intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, ¡Destruir este templo y en tres días lo levantaré! Los judíos replicaron, ¡Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días! Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. ¡Gracias, Señor Jesús! Si pueden sentar, ahora procedemos a la lectura de los nombramientos del párroco y del vicario. Monseñor Francisco Osoria Acosta, asobispo metropolitano de Santo Domingo, Primado de América. Considerando que se hace necesario el nombramiento de un pastor que ejerza la cura pastoral en la parroquia San Juan Eudes del sector Los Girasoles en Santo Domingo, Distrito Nacional. Considerando lo establecido en los canones 515, 519, 539, 540 del Código de Derecho Canónico sobre la Constitución de las Parroquias y del Párroco, así como la facultad del obispo diocesano de proceder a su nombramiento. Considerando que el Canón 519 del Código de Derecho Canónico establece que el Párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del obispo diocesano en cuyo ministerio de Cristo se ha sido llamado a participar para que en esta misma comunidad cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir con la cooperación también de otros presbíteros o diáconos y con la ayuda de los fieles laicos conforme a la norma del derecho. Por medio de las presentes letras nombramos al Padre Nazario Hernández Sierra, parroco de la parroquia San Juan Eudes del sector Los Gerasores en Santo Domingo, Distrito Nacional. En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 27. días del mes de septiembre del año 2022. Firma Monseñor Francisco Osoria Acosta, asobispo metropolitano de Santo Domingo, Primario de América, por el mandato del excelentísimo señor asobispo, el Padre Francisco Martín Gutiérrez, canciller. Nombramiento número 845, folio 2.16, libro 1 de nombramientos. Monseñor Francisco Osoria Acosta, asobispo metropolitano de Santo Domingo, Primario de América. Considerando que el canon 545, número 1 del Código de Derecho Canónico, establece que cuando sea necesario o oportuno para el buen desempeño de la cura pastoral de una parroquia, además del parroco, puede haber uno o varios vicarios parroquiales que como cooperadores del parroco y partícipe de su solicitud, unidos al parroco, por una misma voluntad y empeño, trabajen bajo su autoridad en el ministerio pastoral. Considerando lo establecido en el canon 539 del Código de Derecho Canónico sobre la constitución de las parroquias, considerando la necesidad pastoral de la parroquia San Juan Eudes de esta arquidiócesis de Santo Domingo, cuyo parroco requiere la asistencia de otro presbítero como colaborador en la acción pastoral, considerando lo establecido en el canon 547 del Código de Derecho Canónico, que es virtud y facultad del obispo diocesano, la provisión del oficio de vicario parroquial. Por medio de las presentes letras, nombramos al padre Francis de Jesús Solano, vicario parroquial de la parroquia San Juan Eudes del sector Los Gerasoles, en Santo Domingo, Distrito Nacional. En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, los 27 días del mes de septiembre del año 2022. Prima Monseñor Francisco Osorio Acosta, asubispo metropolitano de Santo Domingo, Primero de América, por mandato del conseller Padre Francisco Martín Gutiérrez Pérez, nombramiento número 846, folio 216, libro 1 de los nombramientos. Hemos tenido unas introducciones a cada lectura, que han sido ya una reflexión de la lectura, una introducción bastante larga, así que yo no voy a hablar de las lecturas, voy a hablar de lo que es la fiesta de hoy, dedicación de una iglesia, de la Basílica de Letrán, y lo que significa para nosotros. La celebración, dedicación de una iglesia, sea el aniversario o sea la ceremonia, tiene un significado muy bonito, un significado importante, porque dedicar una iglesia a Jesucristo, a Dios, es representar la presencia del Dios mismo en esa iglesia. cuando tenemos un templo cualquiera, un templo dedicado a Dios, eso significa la presencia de Dios ahí en ese templo, no es solamente unos muros, una casa, no es solamente eso, es casa de oración, pero es más que eso, es la presencia del mismo Dios en esa casa, en ese templo. Por eso la iglesia reconoce y motiva la celebración de la dedicación de las iglesias. Yo no sé si esta iglesia fue dedicada, porque yo no estaba aquí. Sería dedicada. hubo alguna celebración que vino el arzobispo a dedicar esta iglesia. Nadie me sabe decir. Le pongo como tarea eso. Que investiguen a ver si fue dedicada. Dedicada significa que se una celebración muy importante litúrgica donde se dedica a Dios, donde se consagra a Dios esa iglesia. Y eso lo hace el obispo en cada dios. No lo hace a nadie. Bien. La iglesia la iglesia la iglesia templo, la iglesia cuerpo de Cristo, la iglesia cuerpo místico de Cristo. Eso es lo que celebramos hoy. Con este nosotros todos como persona, como bautizado, formamos esa iglesia. Somos nosotros los que formamos esa iglesia. Cuerpo de Cristo. Ella como el templo que nos dice el profeta Ezequiel tiene que dar vida. tiene que ser fuente de vida y tiene que crecer. Tiene que crecer. La iglesia tiene que crecer. Ustedes se recordarán cuando hicimos la visita pastoral en esta parroquia. Caminamos por todas partes. Yo me quedé con la inquietud de que aquí hay mucha gente en la parroquia, de que es muy grande, de que hay grandes desafíos y al celebrar la misa allá en fundación me quedé con esa inquietud y me dije a mí mismo esta capilla de la Nuestra Señora de la Alta Gracia tiene vocación de parroquia. Eso dije yo, me lo di a mí mismo porque para mí lo que dice Jesús en el Evangelio el celo de tu casa el celo de tu casa ¿cómo que dice? Me devora. A mí, en mí pasa eso. Entonces, cuando veo necesidades, cuando veo unas distancias grandes y unos barrios grandes que necesitan atención pastoral, a mí me preocupa eso. Y la celebración de hoy yo quiero dejar esta inquietud en ustedes. ¿A qué hay gente de fundación? ¿Tres? y cuatro nada más. ¿Eh? De fundación, en la capilla de la alta gracia allá. Cuatro gente nada más vinieron. ¿Eh? ¿Y qué pasó ahí? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? ¿No le comunicaron allá que había esta fiesta? que había un nuevo párroco para ellos. Ah, pero ahora se me dio miedo. Ahora sí me preocupo más, más todavía. Bien, yo, pero no, mi deseo no se va a cambiar por eso, porque no hayan venido de allá. de todo modo, vamos para allá. Lo que celebramos hoy con el nombramiento del Padre Nazario como párroco y el Padre Francis de Jesús como vicario parroquial es el inicio de un proceso. Vamos a iniciar el proceso de creación de un distrito parroquial allá en fundación, distrito parroquial, después de distrito parroquial si crecen, si no me hacen la plancha que me hicieron aquí, será constituida, será creada como cuasi parroquia, segundo paso, y un tercer paso será parroquia, llegarán a ser parroquia, si responden, si responden, tendrá que ser otra respuesta que la de hoy, otra respuesta, porque la iglesia, repito, tiene que crecer, y la tarea ahora de estos dos sacerdotes, dos sacerdotes para esta parroquia, es, le estoy pidiendo eso, que trabajen para crear las estructuras, crear el ambiente, crear los organismos, para que aquello sea otra parroquia, esa es la razón de ser, de poner dos sacerdotes aquí, pero eso es, ya, hay que comenzar a trabajar, hay que comenzar a trabajar, los que están aquí, tienen que llevar ese mensaje allá, a los que se quedaron allá, porque vamos a trabajar fuerte por el crecimiento de la iglesia, la parroquia San Juan Eude, no va a disminuir, no va a descrecer, al contrario, se va a fortalecer, va a aumentar, en el sentido de que ya no serán, no será una sola parroquia, serán dos, y la gente que no viene aquí, porque lejos, pues tendrá su servicio allá, eso es lo que vamos a iniciar hoy, y ya lo hemos hablado con los dos sacerdotes, tienen esta tarea, para esta tarea tienen que comunicarse con el padre Miguel Ángel Amarante, que es el vicario de pastoral, y es el responsable de hacer los estudios, y los límites, que deben tener ese distrito parroquial, y toda la organización que debe llevar, por eso quisiera que oremos al Señor por este proyecto, este proyecto de creación de parroquia, allá en fundación hay una capilla, hay un solar muy bonito, comenzamos el trabajo, en ese solar, en ese terreno habrá que construir un templo bonito también, y lo vamos a dedicar, cuando esté terminado el templo, vamos a dedicarlo a Dios, pero hay que trabajar, lamentablemente como solamente vinieron cinco gente allá, tendremos que ir allá a decírselo, que hay que trabajar, pero los dos sacerdotes se van a encargar de eso, de decirle y de comprometerlo porque son buena gente, yo sé que son buena gente, de decirle y comprometerlo que vamos a trabajar para esa meta de llegar a ser la parroquia nuestra señora de la alta gracia, es capilla de la alta gracia, pues va a ser parroquia, pero para eso hay que trabajar, hay que ponerse a evangelizar y hay que llevar organizar todo lo que es la vida parroquial allá, la vida de una parroquia, pues queridos hermanos, le encomiendo esta intención para que la iglesia crezca, que cada uno de nosotros como templo vivo de Dios tenga esta preocupación la de Jesús, el celo de tu casa me devora esa preocupación yo la tengo y por eso hemos tratado de proyectar proyectar esta parroquia futura porque el celo de tu casa me devora pues vamos a trabajar aquí la parroquia San Juan Eudes tiene que apoyar este proyecto y no dejarlo a ellos solo que trabajen ellos y que se la arreglen como ellos puedan no aquí estamos bien y aquí hay un templo vamos a trabajar también para allá para el crecimiento de la iglesia y que todos tengamos esta inquietud el celo de tu casa me devora Ave María Purísima en este momento vamos a tener la promesa la profesión de fe y promesa también de fidelidad del párroco y del vicario también como prueba de que los que lo que ellos van a enseñar pues lo viven lo van lo practican queridos hijos hoy se les encomienda la misión de dirigir al pueblo cristiano de esta parroquia como párroco el padre nazario como vicario parroquial el padre francis de jesús se le encomienda la misión de enseñarle lo que la iglesia ha recibido de jesucristo por ello conviene conviene que ahora en presencia de este mismo pueblo que les escuchará aquí que también profesen personalmente los dos públicamente la misma fe que le van a enseñar nos quedamos de pie todos le acompañamos en silencio yo padre nazario hernández sierra nombrado párroco de la parroquia san juan eude del sector los girasoles en santo domingo distrito nacional creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe a saber creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y se 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 día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro amén creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne y mediante el magisterio ordinario y universal acepto y retengo firmemente asimismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la iglesia de modo definitivo me adhiero además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice y por el colegio de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo en santo domingo distrito nacional república dominicana a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil veintidós yo padre nazaro hernández sierra nombrado párroco de la parroquia san juan eudes del sector de los girasoles en santo domingo distrito nacional prometo guardar siempre tanto en las palabras con que me exprese como en mi manera de actuar mi comunión con la iglesia católica cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones con las que me vinculo a la iglesia tanto universal como particular en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho en el ejercicio de mi ministerio que me ha sido confiado en nombre de la iglesia guardaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré e ilustraré fielmente por lo que evitaré cualesquiera doctrina contrarias prestaré cristiana obediencia a cuanto declaran los pastores sagrados como doctores y maestro auténtico de la fe y a cuanto disponen como rectores de la iglesia y ayudaré fielmente a los obispos diosesanos para que la acción apostólica que debe ejercerse en nombre y por mandato de la iglesia se realice siempre en comunión con la misma iglesia fomentaré la disciplina común a toda la iglesia y urgiré la observancia de todas las leyes esclesiáticas en especial las contenidas en el código de derecho canónico que dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos en santo domingo distrito nacional república dominicana a los nueve días del mes de noviembre del año 2022 aplausos 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 Gracias. Le vamos a entregar la llave de la Iglesia y del Sagrario al Padre Nazario. Recibe las llaves de esta Iglesia y del Sagrario como signo de autoridad. Cuida de abrir sus puertas oportunamente para que los fieles puedan acudir a celebrar los misterios cristianos y a orar en la presencia del Señor. Procura también llevar la Eucaristía a los moribundos y a los demás enfermos. Sé asiduo en adorar al Santísimo Sacramento del altar y enseña a tus fieles a visitar a nuestro Señor Jesucristo presente en la Santa Eucaristía. Amén. Amén. Le hemos entregado el Evangelio al comienzo y ahora le entregamos el altar que es el centro de la comunidad, el centro de la vida cristiana. Esta mesa, la mesa del Señor, alrededor de la misma congregarás a los hijos de la Iglesia y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía para que tus fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participen así de la cena del Señor. Amén. 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 Y ahora procedemos a la oración de los fieles. Vamos a orar por el nuevo párroco y por el vicario parroquial. Vamos a orar por la comunidad. Oremos por la Iglesia Santa de Dios para que sea testimonio vivo de la verdad y de la justicia en un mundo dividido y lacerado por la discordia a pereza como signo de unidad y aparezca la paz, roguemos al Señor. Le rogramos hoy. Oremos por nuestro Obispo, Su Excelencia Reverendísima Francisco Soria Costa para que en su ministerio pastoral se encuentre asistido por la fuerza del Espíritu Santo y confortado por la constante adhesión de todos los fieles, roguemos al Señor. Le rogramos hoy. Oremos por nuestro párroco, lo nuevo, el Padre Nazario Hernández y el Padre Francis de Jesús Solano que inauguran hoy en esta parroquia su ministerio pastoral para que sean incansable en el anuncio de la palabra y en el servicio de esta comunidad, roguemos al Señor. Le rogramos hoy. Oremos por las vocaciones al ministerio sacerdotal para que nunca falten en la Iglesia ministro de Cristo y dispensadores del misterio de Dios, roguemos al Señor. Le rogramos hoy. Oremos por nosotros aquí reunido para que el Señor nos dé la gracia de formar una comunidad viva y misionera que haga presente al reino de Dios en este lugar bajo la guía de nuestros pastores, roguemos al Señor. Le rogramos hoy. Padre Santo que has querido servirte del ministerio de los presbíteros para hacer a tu pueblo partícipe de la salvación. Acoge nuestras súplicas y oraciones y haz que aumente el número de los que responden a tu llamada con disponibilidad generosa y fiel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, hoy me pongo a retratar tu ofrenda, mi Señor, tu mi vida transformarás, limpiar todo mi interior con el vino y con el pan. Haz que el mejor de tu amor, haz que el mejor de tu amor. este pan de tu gasta, este vino Señor, tú lo transformarás. en tu cuerpo y sangre, Señor, no ofrenda entre tu altar, tú lo has hecho vida en tu corazón. Este pan que tú nos dan que este vino Señor, tú lo transformarás. en tu cuerpo y sangre, Señor, tú lo ofrenda entre tu altar, tú lo transformarás. Señor, Señor, hoy me pongo a retratar, tú lo ofrenda, Señor, y Señor, tustill, tú lo transformarás. Las dos maras limpian todo tu interior, con el nido y con el mar, hazme peor de tu amor. Este pan que tú nos das, este vino, Señor, lo transformarás en tu cuerpo distante, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Señor, recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos ofrecer en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración, te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa y porque con tu acción constante, santificas a la iglesia esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de tus, de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y los santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y los santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y los santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. santo, Dios Todopoderoso y los santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y los santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. y con todos los santos, cantamos para ti. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Francisco Soria Y todos los obispos auxiliares Y todos los patores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo dolor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Nos damos un signo de paz Encontré la paz divina De un amor muy especial La paz que me brindaba Amor y felicidad Bueno, si tú la quieres En Cristo la encontrarás Aquí juntos los hermanos Vamos todos a cantar Paz para ti Paz para mí Paz para todos Temos la paz Paz para ti Paz para mí Paz para todos Temos la paz Paz para ti Paz para ti Paz para ti El pecado del mundo En piedad de nosotros Paz para ti 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 Dándonos, dándonos la paz. Dándonos, dándonos, dándonos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a participar de la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos dé la vida eterna. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Señor, siempre me respondes. Bendito Señor, como siempre llevo conmigo. Bendito Señor, yo te alabo y te bendigo. Me inclinaré en tu presencia, Señor. Bendito Señor, alabaré tu nombre. Bendito Señor, bendito Señor. 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 Tomaré tu sangre, me arrodillaré, Señor, y bendecir hoy tu nombre, mi Dios. Bendito Señor, alabado sea por siempre. Bendito Señor, de tu cuerpo aquí presente. Bendito Señor, yo te alabo y te bendigo. Bendito Señor, porque siempre estás conmigo, me engrinaré, mi presencia, Señor. Bendito Señor, alabaré tu nombre. Bendito Señor, de ti comeré, fumaré tu sangre. Bendito Señor, me arrodillaré, Señor, y bendecir hoy tu nombre, mi Dios. Bendito Señor, me arrodillaré, Señor, y bendecir hoy tu nombre, mi Dios. Bendito Señor, alabado sea tu nombre. Bendito Señor, siempre me respondes. Bendito Señor, como siempre estás conmigo, bendito Señor, yo te alabo y te bendigo. Bendito Señor, me arrodillaré, Señor, y bendito Señor. Bendito Señor, me inclinaré, en tu presencia, Señor. Bendito Señor, bendito Señor, alabaré tu nombre. De ti comeré, tomaré tu sangre, me arrodillaré Señor y bendeciré tu nombre mi Dios. De ti comeré, tomaré tu sangre, me arrodillaré Señor. Y bendeciré tu nombre mi Dios, de ti comeré. De ti comeré, tomaré tu sangre, me arrodillaré Señor y bendeciré tu nombre mi Dios. Hoy mi Señor, de rodillas vengo a ti para pedirte perdón y hacer tu amor encontrar. Hoy mi Señor, también te quiero decir que todo dejo por ti, quiero mi vida cambiar. Que bueno es, que grande es estar contigo Jesús, que bueno es. Que bueno es, que grande es estar contigo Jesús, que bueno es. Hoy mi Señor, siento un vacío en mí, es un abismo sin fin, solo tú puedes llenar. Hoy mi Señor, yo solo quiero pedir que me acertes junto a ti, tu paz lo quiero encontrar. Bueno es, que grande es estar contigo Jesús, que bueno es. Bueno es, que grande es estar contigo Jesús, que bueno es. Bueno es, que grande es. Oremos Señor Dios, que bueno es. Que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo. Concédenos que mediante la participación en este sacramento, nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas y nos concedas entrar en la morada de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminando esta celebración de toma de posesión de un párroco, vamos a tener el último signo, que es la toma de posesión. Que es la toma de posesión, la entrega de la sede. Le entregamos la sede. Hay tres elementos importantes en la toma de posesión. Primero, el evangelio, la palabra de Dios, el lambón, se le entrega, porque esa es la tarea fundamental, la enseñanza del evangelio. Después, el altar, la tarea fundamental, celebrar la eucaristía y la sede, desde donde va a presidir. Él es el cabeza, el pastor. Le entregamos entonces la sede. En la persona del obispo, Jesús, el buen pastor, está presente en medio de su pueblo. Tú también, Nazario, como cooperador nuestro, ocupando esta sede, serás imagen de Jesucristo. Y, por último, predicarás su evangelio y presidirás la oración de la iglesia que se reúne en esta parroquia. Muy bien. Si quieren, se sientan para que oigan sus palabras. Sus palabras. Donde quiera, donde quiera. Si quiere allí. Muy bien. Estoy alegre, contento, feliz de ver la obra de Dios que me está concediendo en este tiempo. Por eso, doy gracias a Dios. Doy gracias también a su eminencia, Francisco Soria, que me ha nombrado en este lugar. Por eso, le pido un fuerte aplauso a todos para él. También, doy gracias a Dios a los hermanos presbíteros que nos han acompañado en esta celebración. Está por ahí. Bienvenido, Padre Mac, desde el lado está el Padre Dorian, que es saliente, y el Vicario, Francis de Jesús. Un fuerte aplauso para él. También para los diáconos y los ministros, también es. La Sacritana no se puede quedar, que es muy importante en la parroquia. Como todo, pero lleva un buen trabajo. También las hermanas consagradas, la hermana monja también, que están acompañándonos. Damos gracias a Dios y a ella por haber venido. Que el Señor le siga bendiciendo siempre. Y voy a comenzar a presentar a todos los que han venido también, acompañarnos en esta toma de posesión. Comienzo con mi familia, mi hermano de sangre y sobrino que están por ahí. ¿Se ponen de pie? A ver. ¿Dónde están los otros? ¿Están fuera? Se quedaron afuera. De este lado. No, por ahí. Luego está la comunidad que yo camino en San Antonio de Padua de Carrizo. Se pongan de pie los hermanos. Y también todos los hermanos de San Antonio de Padua. Ahora, todos los hermanos de San Antonio de Padua que han venido. Por ahí veo un poco también. Los que han venido de San Juan 23. Y los que han venido de San Cirilo de Jerusalén, de pie. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, gracias, gracias a Dios. Gracias a ustedes. Gracias. No tengo más que decir. Los que han venido de San Juan de la Cruz. Y también a todos los felices de esta parroquia. A todos los felices de esta parroquia. Eso, fuerte aplauso. Que se sientan, que están aquí. Muy bien. Muy bien. Han venido de otra parroquia también algunos hermanos. Pero son algunos salteados que han venido. Que me dijeron, por ejemplo, de Santa María Madre de Dios. De Mendoza. Por ahí están. Ah, mírenlo allá detrás. Y así que también de otra parroquia más. Han venido a... Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Padre Nazario ha comenzado que está contento y feliz. Hasta yo también estoy contento y feliz. Porque él está contento y feliz. Yo pensaba que a él no le iba a gustar mucho salir. Tenía 17 años en una parroquia. Realmente, después de tantos años en una parroquia, se siente mucho, lo siente el padre, lo siente la gente. Pero le hace mucho bien a los dos, al padre y a la gente. Le hace mucho bien tener otra voz, tener nuevos aires. Le hace mucho bien. Eso rejuvenece. Así que la tarea es grande. Como anuncié, vamos a tratar de multiplicar y de fortalecer esta parroquia San Juan Eude y que tenga una hija. Que tenga una hija, la parroquia de fundación. Vamos a tratar de que eso funcione. Agradecemos a todos los que han venido de otras comunidades, de otras parroquias. Y dice el padre Dorian que hay unas palabras de aquí, de la parroquia San Juan Eude. Pues muy bien. En nombre de nuestra parroquia San Juan Eude, agradecemos a su eminencia Francisco Soria Costa, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, por oficiar esta Eucaristía, donde recibimos con mucha alegría a nuestro nuevo párroco, el padre Nazario Hernández Sierra, y a nuestro vicario, Francis de Jesús Solano. Gracias a ustedes, las parroquias que se unen a nosotros para celebrar este gran encuentro del Señor, para celebrar y recibir a nuestro nuevo párroco. También agradecer a Televida Canal 41 por esta transmisión especial que hace desde nuestra parroquia San Juan Eude. La palabra de Dios dice, hermanos, en el Salmo 67. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Hoy este pueblo de Dios, nuestra comunidad de los girasoles, esta parroquia San Juan Eudes, quiere agradecer públicamente a nuestro párroco saliente, Dorian Grullón, por acompañarnos durante estos cinco años de labor pastoral. Gracias por sembrar el deseo fervoroso en cada homilía de decirnos que miráramos a Cristo y estar atentos a su llamado a través de esa palabra. Por su manera alegre de dignificar la fiesta de Dios con sus cánticos de alabanzas, especialmente en el momento de la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo. También, también, por su intención y esfuerzo de remozar y acondicionar nuestra parroquia. Por sus oraciones, por sus ocurrencias y su auténtica personalidad. Gracias por sus obras de misericordia, por estar atento a su feligresía y notar la ausencia e ir al encuentro como un buen pastor en busca de sus ovejas, mostrándose a través de un mensaje o una llamada. Muchísimas gracias por estar presente en las alegrías, en las tristezas y acompañarnos como representante de Cristo vivo. Gracias por su servicio a nuestra comunidad cristiana. Que Dios le acompañe siempre y le permita permanecer fiel a la vocación a la que lo ha llamado. Gracias, Padre Dorian. Y con estas palabras de agradecimiento también, damos la bienvenida a nuestro nuevo párroco Nazario Hernández Sierra y al vicario Francis de Jesús Solano. La fiesta se sigue mañana, el Padre Dorian. recibe la parroquia Inmaculada Concepción, cerca de aquí. Kilómetro 19. Kilómetro 19. Así que están invitados los que quieran para allá. Y ahora, ¿a qué hora es? Siete de la noche. Siete de la noche, parroquia Inmaculada Concepción en... Pablo Mella. En Pablo Mella. Sí, residencial Pablo Mella. Y ahora, después de la bendición, vamos... La persona de aquí, de la parroquia San Juan Eude, van a venir a recibir a sus sacerdotes, a los dos. Ahí adelante, un saludo, acogida. Y no solamente acogerlos, sino... Cuente conmigo para los trabajos. Díganle eso, ¿eh? Cuenten conmigo. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Con la alegría que nos da Cristo resucitado, pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amor en ti, David, es alegría. Que nunca va, mi Dios sin ilusión. La alegría que nunca va, mi Dios sin ilusión. Alegre cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre cantan, cantando amor, este es el día, dijo el Señor. Alegre cantan, cantando amor, este es el día, dijo el Señor. Para toda la feligresía de la parroquia, mañana la misa será a las tres y media de la tarde. Y a la feligresía visitante de este lado le tenemos un refrigerio. Por los caminos traídos del mundo, tras de la huella de un amor feliz. Por los caminos traídos del mundo, tras de la huella de un amor feliz. Hoy seré lindo, hoy van a juntos, un cielo eterno nació en mí. Hoy seré lindo, hoy van a juntos, un cielo eterno nació en mí. Alegre cantan, cantando amor, este es el día, dijo el Señor. Alegre cantan, cantando amor, este es el día, dijo el Señor. Este es el día, dijo el Señor, este es el día, dijo el Señor. Alegre cantan, cantando amor, este es el día, dijo el Señor.